Música 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 Bueno estamos grabando aquí Con muchachos como no hay espejo Música 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 A las 7 de la mañana iban a practicar Y bueno Eran las 9 y no habían abierto el club todavía Música 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 Saludos a la camara di algo que quieras decir Esto quedara para posteridad Mis hijos y tus hijos y los hijos de nuestros hijos Ese ha sido feo! Música Mira Luis habla para cámara Música Se tiene que dar más ritmo �� Y cambiarla así Ah, no hay buena nada de todo Claro, casi que